Y estamos en línea con Andrés Nara. Andrés, ¿nos escuchás? Sí, sí te escucho. Andrés, quedó pendiente la pregunta que te hacía ver o pregar el corte con respecto a cuánto conoces, cómo te cae y cómo lo ves a Mauro Icardi al lado de tu hija. Mirá, yo lo traté a Mauro más en la faz, cuando eran amigos, que ahora en la actualidad. La verdad es que no tengo muchos tratos. Ahora como pareja de Wanda, no tengo tantos tratos. ¿Te cae bien? Sí, me cae bien. La verdad que sí. Ya te digo, me gustaría tener ya un concepto un poquito más amplio para cuando lo conozca, bien. Pero sí, sí, me cae bien. Es muy macanudo. Aparte, lo más importante es que adora a los chicos, está muy encima de ellos en todo sentido, como si fuese un padre, por decirlo de alguna manera. Maxi, Mauro Icardi como si fuese un padre. Ha ocupado ese lugar de papá. Sí, sí, sí. Los chicos, por eso mismo yo quería hablar con Gastón para que no se enfrentaran, porque lo quieren, al padre lo adoran y a Mauro también. Entonces, ya te digo, yo quiero preservar los chicos, por sobre todas las cosas, los medios, las posiciones, los viajes, muchas cosas tienen estas criaturas que realmente no sé si no les va a afectar en su futuro. Y eso me tiene un poquito preocupado. ¿Vos los viste a los chicos, Andrés? ¿Los has visto a tus nietos? No, no los vi. La verdad es que todavía no los pude ver. No los pude ver, pero bueno, ya hablé con Wanda, quiero estar con ellos. Quiero, bueno. Digamos, la figura de Nora impide un poco que vos los veas, porque tengo entendido que están bien. Exactamente. Claro, Nora está más tiempo con tu hija, obviamente. Están viviendo juntas en Santa Bárbara, ¿no? Claro, y a todos los tiempos, sí, claro. Yo no puedo, no estoy todo el tiempo que quisiera. O sea que, digamos, mientras esté Nora, vos no podés ver a los chicos. O sea, la cosa está complicada. No, no hay un impedimento ni hay algo que me digan no o sí, pero ya te vuelvo a repetir. Vos te sentís incómodo. Siempre como quiero preservar esa tranquilidad para los chicos, no quiero que nos vea encima también nosotros con... Con una relación tirante, claro. Tal cual.